hola y bienvenidos otra vez a kingdom heart bueno cómo estáis chicos y chicas bienvenidos otra vez y no sé por qué esta mierda de luz se pone así justo cuando estoy grabando y bueno que estamos haciendo mientras tanto yo esperando que todavía no se se llene pero gracias al cielo he conseguido un material un material que me he tardado diamante no me quiero ámbar el ámbar me ha costado no sé cómo coño lo conseguí sé que está picando en la culpa que lo damos en el capítulo anterior está picando y encontré cuatro de ámbar cuatro no sé si encontraré más y quiero ver las utilidades que tiene el ámbar así que este es el que me lleva a poner por time tarver dinos y pero así como lo puedo hacer sin tanto material y este es para hacer este que es el icr trainer que no sé dónde se consigue así que voy a ver si se puede caracterar no creo que viendo la dimensión de santa claus y bueno creo que ya vamos a ver cuando tengo aquí tengo muchos materiales que los iré dejando en este cofre este cofrecito de aquí y por cierto esto lo tengo como que sería hecho patas arriba hecho patas arriba literalmente porque coño tengo muchos materiales muchos materiales que debo ir usando y vieron al t-rex y dejo mi espada no y tengo muchos materiales demasiados podrían atreverme decirme que tengo no infinitos no infinito no son pero si son muchos que no me y si tengo es lo que sucede a veces tú dices coño me faltan materiales pero después después que tienes muchos y muchos y muchos vas encontrándote de que te de que un desorden completamente innecesario ahí tiro un pedacito de madera porque me estoy poniendo muy nervioso pongo esto aquí y esto aquí me faltan las torchas así que es lo que vamos haciendo en el capítulo de hoy ponemos ponemos esto de aquí me van a doblar dos palos y dejamos esto aquí y bueno cuántas se habrá hecho aquí hay un poquito más de piedra aquí no hay nada aquí hay un poquito más de oro aquí se está haciendo la piedra bueno tengo que poner más piedra aquí se está poniendo 41 tengo un horno disponible así que piedra 64 voy a picar a la mitad y voy a poner esta aquí y esta que está aquí y aquí abajo esto es lo que estoy haciendo todo el día en serio no he parado hacer esto agarrando materiales cambiándolos poniéndolos porque coño en la casa esta es esta aquí murí esta es donde lo dejé anterior no recuerdo porque es una gran cueva y esto es lo que estamos haciendo desde el capítulo anterior siendo mi casa y que por ahora mi casa está cogiendo un poquito de un poquito de cariño de todo de todo de todo de todo de todo tratamos de buscar que me da la gana y colocamos esto aquí esto aquí y empezar a construir otra vez hasta que la casa la tengamos al 100% completada no podemos dejar de construir así que vamos a ir completando por cierto no he cogido arena que es lo que necesitaba más arena y cosas así y de paso miren no me falta en serio es un montón de madera y piedra lo que necesito coño mierda estoy poniendo ahí voy a ponerse ahí o sea la puta estoy desesperando si para la vista de que suena el mar yo quiero una ventana pero por ahora no se donde la colocaré porque tengo un muro tengo un par de muros aquí como que se diría muy indispuesto se podría decir y bueno estoy viendo un par de cosas perfecto ahora vamos a decidir en donde voy listo yo me hago daño porque si y ahora estoy bueno voy a comentar un par de cosas sobre mi vida ayer estuve bueno ya empecé las vacaciones ya me pude ir relajando uy si y por eso estoy empezando más con el canal creo que lo comenté en un video otro video de kingdom heart creo que fue y bueno comentaron y la casa no es simétrica supuestamente no se bueno no se tampoco me importa porque no soy una persona simétrica soy simétrico cuando me importe cuando no me importa me manda el camino a la simetría y bueno de que quiero hablar bueno ya terminé con lo que es in asuma 11 in asuma 11 normal ya vi el go el go piezas porque no el go no lo pude terminar de ver así como que ay no me he visto los capítulos no y si puedo conseguimelo para el emulador porque lo tengo de ese la vista no son tan bonitas como yo creía pero coño que se ve bonito aquí voy a poner los hornos aquí una fila de horno perfecto muy bonitas horno muy bonitas horno y bueno está cogiendo un poquito de pies y cabeza también y aún no sé las zonas de los portales porque coño hay muchos portales pero por ahora no he hecho ni uno no muchos el que diga mucho dice coño copón si puedo picar esto pero what the fuck what the fuck no puedo picar esta piedra esta tierra no sé por qué y por ser que no la he encontrado más ni uno vivo más solamente lo mismo que yo yo conozco así que voy a intentar algo me no sé por qué pero esa viene no me quiere me quiere desaplicarse coño es justo el que hay con el agua después copón 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 y esta grieta mi casa hola hola adiós y aún no sé cómo coño bajo sin hacerme daño si podría hacerme una vaina pero vos sabéis no me gusto uso mucho lo que es el teleport de de la vaina de los indicadores pero estar haciendo eso muy constantemente de ir hacia abajo hacia arriba y cosas así no no me convence o sea es como si estuviese siendo yo trampa siempre y yo que intento hacer es hacerlo poquito o sea no lo estoy usando para zonas que son muy distantes si ustedes se dan cuenta lo estoy usando para zonas que son más distantes las zonas que están así como que guay esto sí digamos que aquí está esto y aquí está esto y hace que fuera me encanta caminar pero aún no he sido una bajada venga este es el bosque que le decía que estaba como como así como que medio dañadito y esto bueno lo que tendremos es que hay por aquí a mis alrededores además de mucho agua por cierto lo que es de error en serio no puedo picar esto que cosa me pico el tipo pica piedra después beberé pero por ahora no me ha dado ningún problema mis zonahorios mis zonahorios mis zonahorios bueno está bien Un sagüeso O en casa así usa el teleport Bueno veamos si ya se ha hecho un poquito más de piedra Bueno ahí veis que Un poquito más de piedra Me diciendo coño me voy a transportar a la casa Por cierto si queréis En la descripción está mi Facebook Como siempre está Para que si queréis que hagamos algo Algún día para entretener A ustedes si quieren que contactemos Que hagan algo o además de ponerlo En la cajita de comentarios ponérmelo ahí Y yo intentaré A que si chicken What the fuck Me asusté Bueno contigo es un mocha parte que es de la espada Pero por ahora Un poco Me gusta Me gusta enterarme Ponerle el de music lo tengo apartado Este también Este le trato de hacerlo Pero Me tengo un poquito Así como que Oye Alejate Porque si me pongo contigo Tardaría Y por ahora No quiero ir a la dimensión De los dinosaurios Y el de la espada y cosas así También lo tengo apartado El de los mutantes También lo tengo apartado Así que tengo todos los mocha apartados Estoy en mi casa Joder Y que hace mejor hablando O me voy a morir de verdad No me entero Estoy vivo Bueno voy colocando algunas cosas En mi casa Llevo un poquito más Me pregunto ¿Me queda la madera? Ay no No me queda la madera Joder Joder tío Si yo creo que me queda la madera Si Como se vio Y viene En el cofre Todo perfecto Todo perfecto Todo bien Todo correcto Este es el One Blade Lo pregunté No vamos Hmm ¿Qué pasa? Voy a ponerme ahí detrás porque coño Esto lo va a hacer fuera de cámara como dice Es porque no lo sé porque no me quiere agarrar para Ven si yo le doy click Un click no me sigue bien entonces Lo que diré por ahora es ir viendo Sé que por mi casa hay un idioma muy extraño Por mi casa es por ahora porque esa foto era casa de eso No es una casa en pie pero Vosotros me entendéis Katana de Kwanagi Si se pronuncia Kwanagi Caracuareña Este yo sé que ya he visto que es War Online Pero no lo he visto completo Así que después de que yo haga Después de que yo vaya a Inazuma Eleven Me pondré con lo que es War Online Para... Porque nada más conozco la espada de Kirito La espada de... La chica esa que es de Sgrima No me acuerdo su nombre Y también conozco el chico que no es el amigo de Kirito Un puto Creeper Si no me haces nada de él Ahí está Salvado por la campana Y por si no tengo intento contactar con mi prima Pues mega Para ver si puede hacer que se venga un día para acá Para mi casa y grabemos algo chulo Algo chulo para su canal y para el mío Aunque para su canal él siempre lo tiene muy desocupada ¿Se quiere una persona muy ocupada o qué? Ocupada mis cojones es mega joder Estoy ocupado de hacerlo de tener más clases que otra cosa Y que lo tengo en... Yo en realidad también estuve ocupado hace tiempo así que Quiero enseñarles ese mismo helado pero Creo que es el mug del Lux en Mux así que A mi intentaría ir a agarrar un barco un día ahí Y irme a hacer expedición Y ya lo iremos dejando por aquí así que Ya lo iremos dejando así que Vamos a... A darnos... Lo que queda hasta que... Ya que el 14 el... Puto cronómetro Si Por cierto hay muchas... Biomas y muy pocos he... He visto de esos... Oye que coña es esto? ¿Vale? 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 Bueno, ya lo iremos dejando por aquí así que ya sabéis Para el siguiente capítulo creo que lo empezaré desde aquí, no? O desde el paisaje helado Paisaje helado, una super técnica de... De... ¿Cómo que se llama? ¿Más de Jeff Sanford? ¿Se llama? Pero el Ourself es el velojo... ¿No me acuerdo del nombre? ¿Ahora el de los grandes? Dice muy malo con los nombres... Dice muy malo con la vida de mi persona, así que ya sabéis... Chicos... Un saludo... Hasta la próxima... A-Díos... Bueno, ya Ahí